Hola, en este video tutorial aprenderemos a utilizar las curvas en Paint y haremos un dibujo de acuerdo a una plantilla. Primero descargaremos el dibujo que quiero realizar. En este caso quiero dibujar la cara de Mickey. Así que voy a Google y le doy en buscar cara de Mickey. De nuevo, vamos aquí al navegador Google y en la barra de búsqueda escribimos cara Mickey, doy Enter, tecla Enter y aquí aparece. Voy a seleccionar la pestaña que dice Imágenes. Aquí voy a dar clic para verlas mejor. Y ok, me ha gustado esta. Voy a seleccionar la que más me haya gustado. Voy a dar clic derecho sobre ella. Abrir imagen en nueva pestaña. Aquí está, voy a dar clic derecho. Guardar imagen como. Esta opción me permite guardarla en el computador. Me pregunta la ubicación en donde la quiero guardar. Voy a guardarla en el escritorio. Voy a darle un nombre Mickey para ubicarla con el nombre que yo le haya dado. ¿Cuál es el escritorio? Toda esta parte que veo en pantalla se le denomina escritorio. Y aquí está el Mickey que yo descargué. Me voy a mi aplicación Paint. Voy a Archivo, Abrir y voy a buscar el Mickey que descargué. Recuerdo que está en escritorio. Y está ordenado alfabéticamente, así que iré hasta la M. Y fue este Mickey que yo descargué. Voy a dar clic en Abrir. En Abrir, después de seleccionarlo. Lo selecciono con un clic, le doy a Abrir. Y ahí está. Ahí está Mickey. Entonces, ¿cuál es la idea para realizar este ejercicio? Bien, voy a reducir un poco el zoom para tener un área de trabajo más grande. Pero primero vamos a ver cómo funcionan las curvas. Aquí está en Formas el icono de curva. Voy a dar clic sobre él. El primer trazo va a ser como una línea común y corriente. Es decir, mantengo clic oprimido. Arrastro hasta que llegue a la longitud deseada de la línea y suelto. Me faltan otros dos pasos. El primero, doy clic sin soltar, arrastro y la línea empieza a curvarse. Y el tercer paso es de nuevo dar clic y arrastrarla hacia donde yo necesite. Fíjense que cuando he terminado mi curva, ahora sí ya me aparece toda la sección de ella. Con estos cuadritos blancos. Son tres pasos. De nuevo, voy a borrarlo. Entonces, el primero para la longitud. El segundo para curvatura. Y el tercero también puedo hacer curvatura desde otro punto de la línea. Puede ser totalmente cóncava, convexa, puede ir en forma de onda. Eso depende del dibujo que queremos realizar. Vamos a realizar rápidamente este Mickey. La forma de sus orejas. Ya conocemos la elipse y el círculo. Podemos hacer dos círculos. Una orejita. Voy a realizar de una vez. La cara. Arrastrarla. Suelto. Y de nuevo, voy a realizar aquí otra orejita. Y arrastrarla. No tiene que quedar 100% exacto. Lo importante es que sepamos utilizar las formas para realizar un dibujo. Muy bien. Ahora voy a hacer esta sección. Hasta la mitad de la frente. Tomaría la curvatura principal desde aquí. Y la segunda desde esta parte. Lo mismo para el lado derecho. Y aquí la curvatura principal, la más pronunciada. Y listo. Y listo, ahí va. Ahora voy a realizar esta línea curva. Que resalta un poco la nariz. Y la separa de los ojitos. Sería una línea curva. Entonces, voy a ir a la longitud. La subo un poco. Hacia un ojito. Y luego, desde el otro, desde el ojito derecho. Primero la subí al lado izquierdo. Luego al derecho. Va a agregar los ojitos. También con elipsis. Voy a aumentar un poco el zoom. Estamos ya trabajando en un área más pequeña. Desde esta opción de alejar y acercar. Cuando yo diga zoom, vamos a acercar. Darle clic aquí en el botón más. Ahí nos va a acercar. Y en el menos, nos va a alejar. Y podemos desplazarnos con las barras horizontales y verticales. Voy a desplazar un poco esta elipse. A esta altura. Y voy a generar el otro ojito. Ok. Podemos realizar de una vez la nariz. Voy a completar aquí. Voy a hacer un acercamiento. Y voy a completar. Esta línea. Ok. Listo. Continuamos. Voy a realizar ahora. La sonrisa. Entonces una curva. Voy a empezar desde aquí. Prácticamente donde inició también. Horizontalmente. Donde separa la carita del cabello. Fíjense. Tiene esta longitud. De este punto hacia este punto. Ahora voy a curvarla desde acá. Y a curvarla desde este otro trajo. Ok. Voy a hacer aquí la finalización de la sonrisa. Aquí una curvita. De nuevo en esta parte otra curvita. Continúo realizando curvas. Voy a realizar esta curva de aquí. Aunque puedo realizar primero esta que sobresale de su boca. Voy a realizar primero esa. Y hasta acá. De nuevo. Es importante realizar este ejercicio con mouse. Lo importante es realizarlo con mouse. Así que hay que conseguir uno. Así se ha prestado. Para realizar este tipo de ejercicios. Muy bien. Esta línea. Este tramo. En el círculo. Yo no lo veo. En esta parte. Así que debo borrarlo. Utilizo mi borrador. Aquí está la opción de borrador. Voy a aumentar aquí un poco. Mi zoom. Bajo. Y empiezo a borrar. Suavemente. Fue muy basto. Desbastó muchísimo ahí. Así que. Listo. Muy bien. Voy a realizar la parte de la boca. Iría desde este punto. Hasta este punto. Desde aquí. Y bajo ese otro extremo. Muy bien. Continuamos. Nos faltaría. La lengua. De nuevo. Ahí está la lengua de Miji. Y nos falta. Esta sección. Aquí. Y de la derecha. Vamos a hacer esa curvatura. Y realmente conecta. Esta parte. Hasta acá. Voy a tomarla. la parte de abajo. Ahí está. Y suavizo la curva. En la parte de abajo. Lo mismo. En la parte derecha. Voy a tomar la curva principal. Que es arriba. Esa es la más pronunciada. Y luego. Esa es la parte. De abajo. Ahí está. Fíjense que el tramo de esta parte. El círculo principal. En esta otra parte. Sobra. Así que voy a borrarlas. De nuevo hago un zoom. Selecciono mi borrador. Y aquí está. No tiene que quedar exactamente igual. No hay problema. Lo importante es que dominemos bien. Las curvas. Cómo realizarlas. Ok. Nos faltarían. Las pupilas. Voy a aumentar aquí el zoom dos veces. Para cuadrar bien este ojito. Y podemos hacerle un circulito más pequeño. Que represente el brillo en los ojitos. Voy a disminuir. Voy a disminuir. Y llega a la parte más divertida. Colorear. Voy a tomar muestra de este color. Fíjense. Aquí está la herramienta. Selector de color. Para tomar una muestra de color. Doy clic sobre él. Luego sobre el balde. Voy a colorear las zonas que tengan ese color en el dibujo original. Ahí está. Voy a tomar de nuevo el selector de color sobre su piel. Para dejar el mismo color de piel. Ahora voy a tomar el selector de color sobre su lengua. Doy clic. Y ahí está. ¿Qué es lo importante? No quedó igual. El dibujo no es uno de mis talentos. Pero lo importante es que hemos utilizado las curvas. Así que ya podríamos desarrollar dibujos libres. Utilizando cualquier herramienta de formas. La herramienta de curva es muy útil. Muy importante. Porque nos permite realizar dibujos más complejos. ¡Hai! 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 ¡Gracias!